¿Cuáles son los mejores porteros de Colombia? Tengo tantas cosas de Miguel que hablar y puede ser el que me llevó a Pachuca a mí, yo estoy en Pachuca con Miguel, me acuerdo cuando yo terminé en Mallorca, el presidente de Pachuca estuvo en Mallorca y me dijo, mira Miguel quiere que tú estés en Pachuca, él quiere que tú eres la persona que tienes que estar allá, entonces me acuerdo y por eso me dio tan duro, porque cuando me da la noticia ayer, cuando vi la noticia ayer, yo he tenido familiares que han fallecido y sí, no he convivido con ellos y pasa hasta ahí, pero cuando me da la noticia de Miguel, ahí es donde uno siente como esa afinidad que uno tuvo con él como compañero, me dio muy duro porque no lo había sentido por un familiar así y con Miguel sí lo sentí muy fuerte porque yo llegué a Pachuca, nosotros vivíamos en la misma unidad y Miguel era tan especial que le decía a Sandra, la mujer, mira que el flaco no ha comido, como yo llegué solo a Pachuca, que el flaco no ha comido, Sandra, el flaco ya llegar de entrenar, Sandra, y siempre estaba Miguel pendiente, entonces son cosas que en ese momento me vienen a la mente y son recuerdos que no olvido, los hijos de él con mis hijos, Miguel Lucho y Juanito, Sandrita también que era muy especial conmigo, con mi familia, entonces, ¿qué tengo que decir de Miguel? Son cosas bonitas, muy cómico, por eso le decían en el showman, siempre cuando estábamos en un partido, me acuerdo de los clásicos, dentro de un partido uno con esa tensión y él salía con un chiste dentro de esa tensión, siempre como para que el jugador estuviera relajado en la elección colombiana, siempre estaba con bromas, pero era muy particular porque él decía la broma y estaba serio, entonces son cosas que en estos momentos me llegan y que me llenan, compartí en los olímpicos de Barcelona con él, me acuerdo que nos manteníamos mucho, ayer mismo estuve viendo las fotos que tenía con él y son cosas que a uno le llegan y son muy fuertes, muy fuertes porque Miguel ahí creo que cuando se retira dice que estoy sano.